continuamos con una obra maravillosa como es la divina comedia creo que todos en nuestro ámbito educativo hemos pasado por la lectura obligatoria de la divina comedia sin embargo esta obra debe constituirse más que una obligación una lectura de placer y goce voy a hablarles en síntesis lo que tenemos es en primer lugar está escrita por un un hombre con mucha sensibilidad sobre todo con un apego a la religión que por eso es lo que se la considera que es la iniciadora de la literatura eminentemente religiosa esta novela si la relacionáramos con la religión actual como la manejamos nosotros nos damos cuenta que tiene mucho parecido y es muy simbólica hablamos en esta obra de lo que son los tres estadios que debe pasar el hombre que es el purgatorio, el infierno y el paraíso independientemente como lo conceptuemos nosotros a cada uno de estos términos en esta novela se hace una revalorización ya del alma frente a la materia es decir hay una separación de la parte material que muere y la parte espiritual que trasciende aquí Dante Alighieri es muy puntual cuando narra su paso por el purgatorio para llegar al infierno y posteriormente ir al cielo donde se encuentra con su amor eterno que es Beatriz de Portinari aquí nos hace a nosotros referencia a la necesidad de la reivindicación del hombre frente al dolor y al sufrimiento que se puedan sufrir en el mundo con la necesidad de la compensación allá en el cielo Dante Alighieri en su obra narra todas las peripecias que tiene que pasar en primer lugar como ser humano porque se considera que es una una novela que la escribió este basada en sus tragedias personales y todo lo que tuvo que vivir desde ser expatriado hasta morir prisionero en una celda y no haber alcanzado el amor eterno y no haber alcanzado por lo menos estar con su amada después de haber contraído matrimonio entonces aquí él narra de en sus visiones que bien se pueden atribuir a su enfermedad o a su encierro que son más bien como una especie de delirios en la que narra todo lo que tiene que pasar sus penurias para a la final encontrarse en el cielo con las figuras celestiales como es la trinidad como es este las las vírgenes y ángeles y en este caso también a la a la mujer divinizada que era su amor en la tierra aquí hace la perpetuación del amor todo lo que se pueda sufrir en la tierra tiene una compensación en el cielo y eso es lo que él pretendía alcanzar de acuerdo a la literatura el bien y el mal como elementos inseparables este hombre narra el bien y el mal porque fue un hombre que tuvo que pelear en algunas guerras en estas guerras él pudo ver morir a las personas y también el escapar de la muerte sin embargo la consecuencia siempre fue el dolor la tragedia lo que él considera el bien fue el haber dejado después separarse de los grupos de guerra y dedicarse a la literatura pero lamentablemente lo tuvo que hacer dentro de una celda que es donde terminó de escribir la divina comedia y al poco tiempo murió la historia de todo ser humano se enmarca dentro de las cosas buenas malas medias que hagamos pero para dante aligieri las cosas son buenas o malas pero las dos persiguen un fin común llegar a perpetuarse en este caso en la divina comedia vemos que el valor más importante que se transmite aquí es el amor a dios como seres humanos que tenemos una fuerza superior que nos motiva a realizar las cosas y la otra que es el amor en sí de pareja de ser humano que nos permite igual cualquier clase de sacrificios por obtener la compensación de amar y ser amados muchas gracias